aquí está papi, ahí está el cepillo está peinando mi güey a último minuto, ya va a empezar la clase mi amor, ya está aquí listo para su clase a ver, te peino aquí atrás aquí tienes el pelo bien largo ya necesito ir a que te lo corten una cita, pero me gusta su pelo está bien lacio, bien bonito bien suavecito tiene su pelo vieja, hazlo tú hazlo tú mi amor, quítate mamachita voy a abrir un poquito las ventanas para que entre la claridad y, que creen vamos a hacer la cama, ya saben nuestra rutina de por las mañanas, hacer nuestra camita, no se rindan hey, ¿y tú qué andas mordiendo? no se rindan, hagan su camita yo sé, da flojera, pero van a ver que todo el día su camita su cuarto, mejor dicho se va a ver bien organizado bien limpio, bien recogido si ustedes arreglan su camita eso ya lo comprobé y siempre que la arreglo me gusta mucho y cuando no la arreglo me siento bien a disgusta de que mi camita está toda desordenada hola mis chicas y mis chicos bellos ¿cómo están? bienvenidos a todos ustedes como amanecieron este día de hoy hoy es el día martes ni te cases ni te embarques y ni de las suegras te apartes y ya saben el dicho mal dicho y en este día mis chicos es el cumpleaños de mi hermana me levanté pensando en eso de que hoy es su cumpleaños y está de manteles manteles, manteles y está de manteles largos le deseo lo más bonito del día que se la pase bonito y que Dios la bendiga mucho y que cumpla muchos pero muchos, 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 muchos muchos años más de vida y que se la pase bonito este día creo que hoy iba a ir para para Dallas a llevar los lentes de Brenda y creo que también se iba a ir se iba a juntar con Anita y creo que iban a ir a comer algo así no sé, me platicó más o menos lo que iba a ser el día de hoy pero pues no vamos a estar juntas este día yo también tengo que ir para Dallas tengo que ir a la cita de Emily nos toca ir a las 11 creo que le van a hacer la prueba del virus pero no nos vamos a meter adentro de la clínica creo que va a ser por afuera en el carro no tenemos que bajarnos no tenemos que caminar solamente vamos a pasar por enfrente de la clínica del estacionamiento de la clínica y hacer la línea y que le hagan su prueba pero si me dieron cita yo creo que si lo hacen por cita no nada más que te formes y tardes horas para hacerte la prueba como en otros lugares que así están que tienes que formarte y esperar hasta que te toca no, aquí es con cita y ojalá así como lleguemos salgamos de volada y no tardemos mucho pero pues la manejada es hasta allá como unos 40 minutos y está un poquito retirado y pues lo que vamos a hacer el día de hoy no sé si vaya a ver a la Mario hoy o vaya a venir ella en la tarde o yo vaya para ella a su casita en la tarde ahí les voy a estar platicando que va a estar pasando en esta semana y pues ya saben que la operación de Emily va a ser el viernes si Dios lo permite y ojalá Dios quiera que todo salga bien y pues sí mis chicos vamos a empezar este día voy a levantar a Emily para que empiece a arreglarse creo que todavía es temprano no es muy tarde son las 8 y media de la mañana yo me levanté temprano me hice mi maquillaje de volada y pues ya terminé ya estoy lista nada más me falta peinarme ya estoy cambiadita les voy a enseñar mi outfit del día de hoy que está bien cómodo bien fresquecito y me gustó la combinación y me gustó me gustó mucho cómo se ve miren mis chicas este es mi outfit del día de hoy esta blusita que la compré en Marshall ya tiene un poquito de tiempo que la compré y esta me quedaba grande de aquí pero con la lavada miren se acomodó y ya me queda muy bonita ay empezó la clase de Wayne y este short creo que es de de Marshalls y les traigo estas chanclitas ya empezó la clase de Wayne ya me tengo que salir y ya no tengo que hablar aquí esta mesa la tengo que acomodar miren todas las cosas que ya puse arriba me cae tan gordo que se llene y estos vestidos los quería llevar otra vez a lavar son los que les digo que se me hicieron feos con la secadora y los quiero otra vez dar una enjuagada eso es de Mr. Gringo bueno ahorita vengo a ordenar eso porque miren no quiero mover les acabo de publicar un video yeeey y supuestamente yo me iba a levantar bien temprano para publicárselo más temprano pero pues las las cobijas se me pegaron y no me pude levantar mis chicos ya casi nos vamos a ir son las 9.35 y yo creo que ya vamos a empezar a agarrar carretera porque si está retirado y pues no sé en realidad donde es el lugar tengo que encontrarlo voy a sacar mis vestidos se acuerdan que les dije que había metido unos vestidos a la secadora y se me hicieron feos los volví a dar una enjuagada pero yo no los voy a meter a la lavadora los voy a secar al aire a temperatura ambiente al aire natural miren este de aquí miren este es uno de los vestidos sobre la luz que está bien fuerte está pegando el reflejo del sol miren este es uno de los vestidos que lo metí a la secadora y es que no toda la ropa se tiene que meter a la secadora no todo es igual este de aquí el resortito como que se calentó demasiado y pues que es como tipo plástico gomita y se me achicharró pero ya con la lavada como que ya se ya se quedó mucho mejor miren si yo creo que va a estar bien ya después de que se seque y estos ya están secos estos también los lavé otra vez y los dejé aquí secándose y ya están listos nada más hace falta una buena planchadita y listo y acá tengo el otro que también se me achicharró y tiene el mismo resorte que el que les acabo de mostrar miren este de aquí si lo metes a la secadora se hace como angostito se hace feo también aquí todo es como resortito tiene como un elástico también este lado voy a poner aquí también ay dios mío ok mis chicos yo creo que ya me voy a empezar a agarrar camino para la cita de Emily porque Emily quiere quiere que le compre algo de comer ni desayunamos nada ni café ni nada de nada mamá miren donde están aquellos tirados en el piso que están jugando mi amor le gusta jugar con mis gringos corre y se le perdió no sabe qué hacer no vio ay mi golda ay mi golda bella miren esa golda y se fue para allá me voy a comer un yogur aunque sea porque no me levanté a tiempo para hacer algo de desayunar me voy a llevar este y me voy a llevar a hacer estos snacks también y este es el que me voy a comer ahorita quiero algo en mi panza y me voy a comer este así que ya nos vamos a la cita que tiene Emily tengo mi celular aquí tengo toda la información donde va a ser el lugar voy a buscar la dirección porque si sé más o menos por dónde darle pero hay veces que el mapa me dice cuál es la ruta más cerca y ahí viene Emily Emily anda vestida igualita como cuando yo estaba jovencita así me vestía oh my god es la misma moda chicos esa moda volvió los pantalones anchos las playeras largas igualito le digo Emily te estás vistiendo como yo me vestía antes dice ¿cómo? así era la moda antes cuando yo estaba de tu edad te voy a tomar fotos ahorita le voy a ahorita no mija te tenemos que irnos cuando salgamos va a estar como que era bonita igual miren la playera que trae bien bonita me encanta esos colores y el pantalón es ancho así yo vestía igualito este oh la dirección si es cierto igualito así nosotros también bueno la Mari no era mucho así de pantalones grandes así como esos y playeras largas pero yo sí yo sí me vestía así vamos a pasar aquí a la gasolinera a comprar algunas bebidas Emily quiere unos golosinas snacks o no sé qué quiere snacks es lo que quiere decir golosinas quiere decir snacks no porque no sabe qué quiere decir golosinas son snacks es en español golosinas ok esas son las golosinas que quiere Emily no dice que no son golosinas ay Emily yo no quiero nada yo comí un yogur antes de venirme ok tal vez mira ya llegamos al edificio me perdí por un segundo pero Emily me rescató ¿verdad mija? nos metimos al edificio pero nos dijeron que tenemos que manejar alrededor de este edificio e ir a las casitas porque el examen se lo van a hacer en el carro no tenemos que bajarnos así que vamos de regreso dice que está de aquel lado yo no vi nada yo no vi nada manejé de aquel lado y no hay nada vamos a ver otra vez están allá de aquel lado por afuera miren esas casitas blancas ahí están y a cuál me tengo que meter vamos para acá oh ya los vi yo pensé que estaba la línea pero no nada más son carros estacionados ahí y estabas asustado digo hijo de su tiene que esperar como horas y horas y horas aquí está este lado preguntando si llega miren ahí está el letrero que dice que tengo que ir para acá es la primera vez que estoy en un lugar de estos se siente raro bueno no duele sino que se siente se siente raro que te metan eso hasta acá te meten el cotonete ay no ya se lo hicieron dijo que va a estar listo en 24 horas los resultados pero pues creo que nosotros sabemos que no no está mis chicos ya ando por aquí en mis rumbos y le hablé a Mr. Gringo preguntándole que si quería algo de comer de almuerzo porque ya es hora de lonche y aquí en Taco Casa está el Taco Tuesday dan los tacos a mitad de precio y se le antojaron los tacos los crunchy tacos y aquí estoy a un lado ahí está Taco Casa y ya y pasé aquí a Starbucks porque se me antojó una bebida fría y pedí una que se llama kiwi kiwi refreshener o kiwi no sé qué y es la que pedí tiene leche de coco pedí con la que viene con leche de coco y una no viene con leche de coco y pedí con la leche de coco nada más me comí un yogur en la mañana y pues la manejaba hasta darlas de regreso eso fue de volada yo me imaginé aquí vamos a atarrar un poquito ahí esperando pero no fue de volada o sea nada más pasas por las casitas donde te hacen la prueba del test y todas las personas que van ahí llevan cita por eso fue de voladita ya me había asustado porque había visto una línea de carros súper larga pero no estaban estacionados nada más no había gente aquí está mi bebida de kiwi y ya la probé está buena está bien refrescante como si fuera una piña me gustó muy rica nada más pedí el tamaño chiquito porque nunca la había probado es la primera vez y no sabía si me iba a gustar pero sí está rica la cola está aquí súper pero súper larga porque es el día de los tacos están a mitad del precio y todos queremos tacos miren chicos hay dos líneas y la otra está más larga que esta miren eso dos líneas para ordenar y aquella está más a la vuelta oh dios mío tacos tacos a mitad de precio los tacos yo creo que también voy a pedir unos tacos voy a pedir dos crunchy tacos y una enchilada que la hace mía rica ahí sabemos que sí voy a esperar bastante está súper lleno porque ya estamos en la mera hora del almuerzo todos queremos comer la gente sale de sus trabajos pues a agarrar sus comiditas y se regresan a su trabajo de los que viven cerca de aquí del restaurante no y aparte porque pues es la hora de almuerzo las personas que también salen así a comer me voy a hacer una coleta mis chicas porque ay no ya no sé ni cómo peinarme y siempre les digo lo mismo ya no sé cómo peinarme el greñero ya no sé ni para arriba para abajo para al lado ya no sé para dónde fregadas poderlo y con la coleta me encanta pero siempre termina doliéndome la cabeza siempre porque no la aguanto mucho nada más un rato y ya voy a hacer el molote mejor ay qué rico se siente no trae cabello en la nuca miren el molote y me voy a sacar los cuernos y atrás siempre se me salen los cabellos chiquitos aquí en esta parte siempre nada más que dejé todas mis pinzitas que me pongo aquí atrás no tengo nada aquí para ponerme ok ya casi me toca pagar oh dios mío cuánta gente y la cola todavía está hasta allá atrás wow increíble tiene bastante trabajo hello ¿saben qué? hubiera pedido la otra tapa nada más para tomarle así sobre el vaso porque este popote no puedo agarrar la frutita que tiene tiene pedacitos de kiwi está rica esta bebida se la voy a tener que presentar a mi hermana a ver si le gusta thank you ahora sí vamos a comer vámonos estoy yo pinche loca yo sé no me odien no me odien los que me quieren se les va a ser gracioso pero los que no me quieren me odien cuando hago eso ponlo de para allá tengo que ir de para allá porque para acá es la salida a ver si no me tapan esto hacia aquí porque hay veces que se quedan a mitad de la calle y no se quieren mover ok ahora sí vámonos ya llegué a la casa y vamos a comer ricos crunchy taquitos me ordené una enchilada se las voy a mostrar cómo es que se ve ¿qué es esto? esos son tacos ¿ya? esos son los tacos y esta es la enchilada miren me compré una enchilada pero es una enchilada americana porque no es una enchilada mexicana no es como las ricas enchiladas que nosotros hacemos miren esta viene así con tortilla de harina déjenmela ahora para mostrárseles esta es una chilada creo que se llama en el menú chilada o chelada chilada y nos dan estas salsitas para los tacos y ahí vienen los crunchy tacos así que es lo que vamos a almorzar provechito a los que estén comiendo baby les voy a enseñar lo que tiene adentro esta enchilada tiene salsa con queso y estas olivas negras y creo que oh si tiene frijoles y carne está bien rica esta se me hace huele la boca se ve bien sabrosa miren esto para la dieta ya terminamos de comer y me voy a poner a limpiar la sala ¿saben qué? estaba pensando estaba pensando que quería cambiar la comida de Rosalie y el pañal ponerlo hasta allá atrás en una esquina donde está la cocina pero hasta allá donde están las alacenas porque leí un comentario en mi último video que me dijo Isabel cambia el pañalito de tu Rosalie ponlo allá atrásito para que no se vea mal cuando la gente vaya entrando a tu sala que luego luego se vea el pañal ahí lleno de pipí y si tienes razón pero como a ella la acostumbramos desde chiquita hacerse en esta esquina desde chiquita y luego ella corre para acá hacerse pipí entonces no sé si se le va a hacer difícil ella moverse a otro lado o que se acuerde donde está su pañal pero si es lo que estoy pensando estoy buscando un lugarcito en aquella esquina donde está Marshmallow mover Marshmallow en otro lado y ponerla a ella en aquella esquina pero le voy a enseñar para que ella recuerde donde puse su pañal y ahorita voy a hablar con ella muy seriamente digo mi seringo ¿tú crees que se acuerde o si se lo cambio ella va a encontrar la comida y va a encontrar el pañal? dice sí pues los perritos son listos ellos se acostumbran a todo y pues todavía está chiquita antes de que se aferre a esta esquina y no se quiera mover del lugar así que lo que voy a hacer voy a aspirar de aquel lado y voy a poner su comida y mientras su comida esté cerca del pañal ella va a saber que el pañal está allá así que ahorita voy a hablar con ella muy seriamente y le voy a decir que pues voy a cambiar su pañal y voy a cambiar su comida mamá ven ven vamos a hablar mi güey todavía está haciendo escuela ay mi chiquito él está listo mi amor es bien inteligente mi güey él ya le mueve a todo el solito ¿estás trabajando papi? miren todo lo que está escribiendo mi niño miren todo eso está escribiendo él muy bien papi muy bien mi amor buen trabajo baby vente mamá quiero hablar contigo quiero hablar contigo muy seriamente vamos vamos mi corazón pobrecita mi amor mira mami ahí es donde tengo el pañal y su comida pero si tienes razón aquí como que en la sala se ve mal y todos sus juguetes miren voy a ir ahorita a la tienda a Target a regresar algo y voy a pasar al arroz a comprar una canastita para poner todos sus juguetitos mira mami mamá te va a cambiar tus comidas ok te voy a enseñar donde va a estar tu comida se me queda viendo como que estás diciendo mira mami esta comidita te la ay mi cositas esto te lo vamos a cambiar de lugar ok mi amor ay mi cosa ok déjeme muevo todo esto y voy a limpiar aquí muy bien este pañal lo voy a recoger porque ya está sucio y pues si si se ve a ver si yo creo que si voy a batallar los primeros días que ella venga y busque su pañal ahí yo creo que se me va a hacer pipi aquí en el piso pero la voy a estar llevando a su lugar donde la voy a poner su pañal y eso voy a tirar a la basura ok ahorita lo voy a mover y a ver que tal me sale la puse aquí de este lado ahí puse su pañal nada más que ese pañal es demasiado grande tengo otro más pequeño y ya le enseñé ahí va a ser tu pipi ok mamá ahí está tu comida mira ven ven mamachita aquí está tu pañal a ver que tal lo hace a ver si encuentra su pañal ya viste mamá y así quedó de este lado por supuesto yo sé que se ve mucho mejor sin tener el pañal de mi Rosalie a la vista de la sala y pues estamos aquí viendo hotel y eso está ahí enfrente y pues si tiene razón así que lo moví yo les dejo saber cómo es que ella se acostumbra si lo va a hacer rápido si va a ser lento no sé pero yo creo que si le va a tomar tiempo para acostumbrarse a encontrar su pañal mientras voy a poner todos los juguetes aquí en su camita es mucho juguete por todos lados miren esta bola es de la secadora esta bola es de ella así que voy a expirar y acomodar esta sala y a limpiar aquí donde tenía la comida de Rosalie ya terminé de expirar toda la sala el piso hasta allá la cocina me fui y limpié toda la cocina también y es así como quedó miren chicos tienen mucha razón se ve mucho mejor así sin el pañal aquí enfrente sin la comida aquí enfrente de la sala y se lo puse allá atrás ya fue a hacer pipí pero de repente como que se confundió y se vino a hacer pipí aquí en el piso y pues ya no había pañal así que tuve que decirle que no y enseñarle dónde estaba su nuevo pañal si va a tardar un poquito en recordarse de irse a hacer allá atrás pero de que va a aprender si va a aprender nada más que tenemos que tener paciencia con ella porque pues ese era ya su lugar desde que estaba aquí chiquita y por eso se va a hacer un poquito difícil pero de que va a aprender va a aprender y pues ya dejé la sala bien organizada hice unos cambios de las plantas puse esta planta aquí arriba se acuerdan que la tenía allá en la cocina pero ya las hojas están bien largas las ramitas están bien largas y pues ya se me está colgando mucho y la puse aquí ahí tiene más espacio para que se ananche y esta la que tenía de este lado de esta mesita sorry por la luz estoy contra luz la que tenía aquí en esta mesita también la moví y puse esta chiquita aquí porque como que ya no tengo tanto espacio en esta mesita y esta la puse acá que ya también se están anchando bastante miren todas las ramas como le van creciendo de largas y pues la voy a dejar ahí un rato y a ver dónde más la muevo ya que esté más grande pero se ve bonita y aquí pues ya tiré las flores y puse esta velita para que huela rico la casa y pues ya terminé mi quieser me estoy riendo porque encontré un moñito de Rosalie y se lo acabo de poner ya tiene muchísimo tiempo a que no le pongo moñito nada más le puse una vez cuando estaba chiquita y ahorita se lo puse pero no está nada de apretado yo creo que se le va a caer de volada porque nada más le di una vuelta la liga está muy pequeñita no pudo darle dos vueltas y tampoco la quiero jalar su pelito y miren como se ve de bonita y ya sintió que lo tiene ahí miren ay mi chiquita está bien flojo yo creo que se le va a caer en cualquier rato no si no se lo apreté para nada mamá mira que hermosa mi niña que hermosa mi niña mis ojos chorreados se ve bien bonita con su moñito pero si lo siente yo creo que se lo va a quitar y no está nada de apretado como les digo mamá mírame ese gringo ya se puso bien paleta y está roncando ay Dios me va a dar risa mamá mira con moño aquí llevo el short que quiero regresar en Target yo creo que sí voy a pasar de pasadita pero no tengo el recibo ojalá me lo regresen me lo acepten así sin recibo con la tarjeta a ver si lo pueden encontrar que lo compré allí vámonos mis chicos vámonos llevo mi agua lista y mañana todavía no sé si voy a ir a trabajar mis chicas no le he mandado mensaje a la señora le voy a preguntar si quiere que vaya mañana o quiere que me espere mejor hasta hasta la siguiente semana que sería el siguiente jueves a ver qué me dice ojalá me diga que para otra semana porque la mera verdad me quisiera quedar mejor en casa y empacar arreglar todo lo que nos vamos a llevar Emily tiene que organizar su cuarto creo que tiene que lavar ropa también y le voy a decir que deje todo acomodado en su cuarto para yo no andar tocando sus cosas cuando ella regrese del hospital ya así ya el cuarto va a estar listo y para cuando ella regrese limpio organizado y yo pues también quiero dejar la casa limpia y organizada a ver qué pasa mis chicas ya llegué a la casa me voy a poner a editar un rato son las casi las cuatro de la tarde y me voy a sentar aquí un ratito a editar porque pues ya no tengo ya terminé de hacer que ser aquí en la casa y no me quiero atrasar con los videos porque ya saben que yo grabo 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 y no me doy un tiempo para sentarme a editar así que lo que voy a hacer ya terminé de editar un ratito en la computadora y si le avancé yo creo que en la noche termino el video y mañana se los pongo que bueno ahorita vamos a salir la Mari acaba de llegar de Dallas y trajo pupusas y quiero comer pupusas y Emily también quiere ir allá porque creo que van a ir con Brenda a hacerse las uñas de los pies Mari acaba de llegar como les digo está toda cansada la pobre porque como quiera si es una friega manejar hasta allá y regresar son 40 minutos de aquí no mamá hey Rosalie mira que ya está arriba del gringo no mamá déjenme me acomodo todo para irme mis chicos porque creo que Emily tiene la cita de las uñas de los pies a las 6 de la tarde voy a sacar a Rosalie cositas quiere hacer el baño a lo mejor déjala va a hacer el baño o no vente vámonos mamá si va a hacer el baño no está oliendo porque huele la pipí de los demás perritos no está oliendo 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 ahí estoy con la Mari y miren lo que me estoy comiendo una rica pupusa me fui derechito al plato miren aquí está trago de frijoles con ¿qué me dices? frijol con queso frijol con queso y pollo con queso no ajá sí sí y el revuelto el revuelto quiere decir que le pones de todo el revuelto es el puerco ¿verdad? con queso pero le ponen de pollo también todo revuelto y aquí está el curtido ese se me ha curtido ya me acordé es lo que vamos a comer ay están bien ricas a mí me encantan las pupusas miren aquí está la mía no sé me eché esta pero no sé de qué es y aparte de eso también a mí me gusta la comida de allí ¿de qué será este de frijoles? sí parece frijoles con queso no no ese es de pollo pero no ya ni sé ya ni sé está bien rica yo me lo voy a comer la pupusa miren mmm qué rica está ya nos vamos mis chicos ahora vas a caminar Nini anda, camina ven, no, no, no 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 ahí voy es solo Nini ahí Meledia está esperando es Nini es Nini anda oliendo el pasto papi aquí huele diferente está oliendo todos los otros perritos amigos ya llegué a la casa y me voy a meter a bañar ahorita que es temprano les voy a decir que horas son son las 8 y media y me quiero meter temprano para que el cabello se me seque ayer me bañé súper tarde y no me lo andé a creer que dormí bien a disgusta toda la noche porque el cabello lo tenía bien mojado y por más que lo echaba hacia atrás de la almohada ay no, no se siente tan feo dormir con el cabello mojado y no me gusta no me gusta para nada así que me voy a meter a bañar de una vez aquí tengo mis pijamas y al aguapato para que ese cabello se me seque ¿qué mi corazón? ¿viste a ver a tu prima Deichi? mis chicas ahora sí ya salí de bañar y me quité 20 mil años de encima ay qué rico se siente esta agüita ¿saben qué? tengo ropa en mi cama que tengo que colgar y doblar mi tegringo ya le está dando fregadaso a la ropa miren lo bueno que el mío no es mucho nada más son poquitos estos es más de mi tegringo que Dios son más de él siempre es más ropa de él que mía mira y estos es tuyo siempre daba mucha más ropa de él un momento por un momento oh gringo gringo ah chabelita chabelita ya sabía que iba a ser chabelita oh gringo gringo no chabelita ah es gringo no es mío no es gringo la que viene es el gringo esa es gringo ahí viene la de gringuito chiquito gringuito chiquito gringuito chiquito y estas son de mamá chiquita eso mía es no es de Emily lo voy a poner acá ay Dios mío no era mucha ropa porque era un canasto que tenía bien poquita porque doblé dos canastos y esta dije ay mañana la doblo por eso es lo que tenía de ropa yo me pongo esto al cajón de una vez en caliente este ya terminé de bañarme ahorita que me quité el maquillaje sentí que me empezó a arder esta partecita de aquí y ya les había mostrado que tenía como descoloración aquí en esta partecita en otro de mis videos me acuerdo cuando estudiaba en el carro y les dije miren tengo como blanquito aquí y ahorita que me desmaquillé me empezó a arder y miren ahí se ve lo rojito de la descoloración pero me está ardiendo y se me hizo rojo que será quien sabe que será pero ya estoy sintiendo que me arde y estoy queriendo adivinar si me puse algo diferente o será el desmaquillante o cuando empezó a salirme esta manchita pero bueno mis chicos aquí yo me voy a despedir porque pues ya estamos listos para la camita ya me bañé y estoy esperando que el cabello se me seque al natural así como al aire libre al aire libre o sea al aire ambiente miren a esa le encanta jugar con mi pelo no mamá no siempre que me lo ves suelto se aprovecha y te aprovechas porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos a tus órdenes estoy aquí me voy a despedir así que nos vemos mañana si Dios quiere ya terminamos de arreglar la ropa ya estamos listos para la camita y pues ya son como eso de las como las nueve yo creo que ahora son papá a ver aquí está le puedo decir bien nueve doce me quiero dormir no tan noche esta noche porque a la mañana me quería levantar y es porque me estoy durmiendo tarde así que nos vemos mañana le mando muchos besos y Dios más bendiga a todos y se cuidan muchísimo los quiero mucho con todo mi corazón bye yo no puedo ni hablar bye niña arrumir 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 arrumir